Urano clica, básico Hey, energía libre Yo, 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 Erick Urano en la maquinaria en Twitter Big Bang Aquí Erick Urano, vaya dolor el drama, BCN, show business En la terraza de mi hombre Bobby P Mi hombre es Aruno, en la maquinaria Yeah Ah, para que más Eh, voy por vaya dolor el drama Escuchando snow de rock marciano Como voy por Urano a menos 180 grados Los párpados hinchados y el ritmo cardíaco al mínimo Eh, primo, y ni mínimo ánimo